... Muy pero muy buen día, qué placer acompañarlos en un domingo a la mañana en esta semana de mayo. Pablo Marcoski, un placer compartir la transmisión con vos. ¿Cómo estás? Y con la emoción, la historia nos llama, la vivimos en vivo, la transmisión del traslado del sable corvo de San Martín. Un hecho histórico, casi medio siglo ha pasado y ahora el recorrido que hará este sable que empleó San Martín en todas las luchas revolucionarias por la emancipación. Y cuando hablo, Lourdes, de la historia, bueno, historias que atraviesan distintas categorías, la del fondo de los tiempos, pero también alguna que llega más cerquita. Y tendremos detalles de todo ese recorrido. Así es, bueno, recordemos que las actividades por esta semana de mayo arrancaron el martes de la semana pasada. La finalizan mañana con una mega fiesta en Plaza de Mayo. Allí vamos a estar también con la transmisión en vivo. Y hoy los invitamos a todos que están en su casa, si quieren sumarse. Hoy va a haber un desfile cívico militar. El pueblo va a acompañar a los granaderos cuando hagan el traslado. Porque va a permanecer desde hoy, después de 48 años, el sable de San Martín, el Museo Histórico Nacional. Ya está todo condicionado para que la población pueda ir a verlo, no solamente hoy, sino de aquí en más. Ahí estamos en vivo, mirá, justamente con el inicio. Las actividades están comenzando tres minutos pasadas de las 10.30 de este domingo. Y el sable que recorrerá desde el regimiento de granaderos en el barrio de Palermo hasta el Parque Lesama. Con la fanfarria del Alto Perú, con un desfile por su magnitud y sobre todo por lo que simbólicamente representa. Y por supuesto estaremos acompañando el colorido y también la emoción que imagino tendrá cada uno de estos hombres que son los protagonistas del traslado. Y después, por supuesto, estaremos Lourdes y ustedes en casa. Atención a quienes les guste la historia, repasando esa historia, que también es una historia que llegó al cine, de la que hay libros. La historia del robo, ustedes saben que este sable fue apropiado, por decirlo de algún modo, en dos ocasiones. Las disputas internas y políticas, que simboliza este sable que, como bien decís vos, Lourdes, ahora estará a la mano de toda la ciudadanía. El pueblo que va a poder en el Museo Histórico Nacional, que vos sabés, es el lugar que los descendientes de Rosas, a quien San Martín le legó el sable, eso lo haremos en un ratito, dieron como destino al momento de la donación. A ver, vemos las primeras actividades y dato importante, ese regimiento de granaderos a caballo va a estar a cargo, incluso en el Museo Histórico Nacional, del resguardo, del cuidado de ese sable. Hay una sala acondicionada especialmente, hay otras armas también que son sinónimo de la liberación de nuestra Argentina. Pero también vamos a aprovechar la oportunidad para recordar un poco cómo se fue reconstruyendo la imagen de San Martín. Y también, claro, no solamente el militar, el que inició esa gesta para concretar una América Latina distinta. Vamos a hablar también de ese componente, el humano. La escala humana, sí. Ese San Martín que también en cada uno de los fogones con su regimiento, les leía, por ejemplo, iba instalando bibliotecas en cada una de las ciudades a donde llegaban porque él aseguraba que la verdadera liberación se da con un pueblo educado, culto y conocedor de todos los aspectos. Mirá cuánta similitud con la Argentina de hoy en día. Y cuando hablabas de las otras armas que estarán cerca de la de San Martín, nos referimos a, por ejemplo, Belgrano, Dorrego, no sé si los nombres les van haciendo una especie de referencia. Rauson, cuando San Martín decide legarle el sable a Rosas, lo dice y lo hace expresamente por el valor y el compromiso a la hora de defender a la patria de los intereses de aquellos que intentaron humillar al país. Hablando de categorías y analogías con lo que pasa en el día de hoy, con el pensar a San Martín, por ahí hay una estampita, la que todos conocimos en el colegio. Hoy intentaremos, como dice Lourdes, hablar de esa escala humana, de esa gesta que no fue la de un hombre solo, sino la de un colectivo, la de un conjunto de hombres y mujeres que dieron la pelea, la guerra de la independencia, la revolución que hoy en este caso nos trae a este traslado. Pero, insistimos, desde el regimiento de Granaderos hasta el Parque Lesama, donde se encuentra el Museo Histórico Nacional. Sabés que desde las 11 de la mañana hay una convocatoria para todos los pequeños, porque allí también Pacapaca está presente en el Parque Lesama y van a hacer muchas actividades relacionadas con San Martín, con esta espada, así la conocen en la escuela, la espada de San Martín. Bueno, hablamos de ese sable coro, vamos a hablar de las características, los más chicos, anímense, lleven a toda la familia a participar, a recibir, después de casi 5 décadas, regresa al lugar donde había sido donado esta espada de San Martín. Nosotros vamos a estar con la transmisión en vivo, ya comenzó, y también los invitados a todos ustedes en su casa. Pablo, vos también sos tuitero, yo ya te estuve viendo en las redes sociales. Un poquito. Y seguro en estos casos los más chiquitos en la casa pueden ayudar a los padres con tantas actividades que se vienen realizando en la escuela. Y nombrabas Pacapaca y cómo los más chiquitos tienen la chance de meterse casi jugando con nuestra historia. Y ese juego es el que proponemos hoy, desde tempranito, domingo por la TV Pública, este desfile que resignifica nuestra historia, que nos invita a repasarla. Estudiando un poco y preparando la información, Lourdes, para el día de hoy, uno se fue enterando de cómo y por qué elige San Martín para sus granaderos el desable corvo, como una herramienta de la estrategia bélica, cómo entrenó y cómo elegía a sus granaderos. De eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Son 280 jinetes que van a participar de esta ceremonia que nosotros te invitamos a compartir en vivo por la pantalla de la TV Pública. Y por supuesto, en un rato, mientras acompañamos con imágenes en vivo, hablaremos de, como te decía, de las películas, de los libros, de las series. Bueno, hablábamos de Pacapaca. San Martín, sin duda alguna, desde chiquitos para todos, es el padre de la patria. Pero ¿por qué? ¿Qué lo convierte en eso? ¿Cuál fue el deseo que lo ha motivado en volver de España, resignar, si se quiere, los laureles para trabajar por la independencia? Estamos con las primeras actividades allí cuando van a despedir desde esa sede el sable corvo de San Martín. Y es el punto inicial. También vamos a mostrarles todo el recorrido, porque son varios los puntos en donde usted puede acercarse para ver pasar en esa especie de carruaje donde va a ir siendo trasladado la espada de San Martín. A partir de hoy, recordemos, vuelve al Museo Histórico Nacional. Y el acto lo va a cerrar justamente la Presidenta, Cristina Fernández, en estas actividades de la semana de mayo. Así que esto recién comienza, vamos a estar en vivo, llevándole todas las imágenes en diferentes puntos también del recorrido. Vamos a hacer contacto con nuestros móviles y, por supuesto, el acto final a cargo de la Presidenta. Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, buen día. Acto seguido, saludará al Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, el señor Ministro de Defensa, Ingeniero Agustín Rossi. Regimiento de Granaderos a Caballo, buenos días. ¡Buenos días, señor San Martín! Acto seguido, la fanfarria militar Alto Perú ejecutará el himno nacional argentino. Regimiento, Vista al Frente. Saludo, uno. La Frente. La Frente. ¡Gracias! 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 Regimiento, saludo... ¡Dos! A continuación, se invita a las autoridades a desplazarse al hall de los grandes símbolos sanmartinianos a efectos de participar del acto de reemplazo de la fanfarria del Alto Perú que ha ejecutado el himno nacional y en vivo te contamos, seguimos, que este es el inicio de lo que será el traslado del sable corvo de San Martín un día donde la palabra historia dice presente y sentimos Lourdes que nos rosa con la yema de sus manos la historia de la que somos parte Bueno, y sabés que nosotros estamos ahí desde muy temprano, ¿no? Claro, el equipo técnico haciendo todo el despliegue, nuestros cronistas por ejemplo, Ariel Lima está en ese que es el punto de inicio del movimiento este desfile cívico-militar que te vamos a llevar en vivo y en directo a toda la República Argentina ese es el hall, tal como lo anunciaba el locutor, en donde está todavía el sable de San Martín y ahí es el punto inicial de todo el movimiento y el destino ya lo habíamos anunciado, ¿no? el Museo Histórico Nacional Ariel Lima está justamente allí Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día Lourdes, buen día Pablo Bueno, ya estamos en el hall, una ceremonia muy emotiva por todo lo que ustedes habían desarrollado está encabezada por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, el General César Milani y el Ministro de Defensa Agustín Rossi allí están presentando no sé si se escucha si se alcanza a escuchar las palabras es el mismo sable con el cual cargó victorioso en Chacabuco y Maico es el mismo sable que acompañó al gran capitán en la jura de independencia del Perú siendo hoy un símbolo de libertad y justicia para todos los argentinos en el año 1835 el libertador le escribe a su hija Mercedes una carta desde París pidiéndole traigan mi viejo sable corvo que me ha acompañado a lo largo de todas mis campañas en América reuniéndose con él dos años más tarde los ideales inclaudicables de libertad y justicia fueron sin lugar a duda lo que llevaron a expresar en 1844 su tercera clausula de atestamento mi sable le sería entregado al General de la República Argentina don Juan Manuel de Rosas como prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con la cual se ha defendido el honor de la República ante las injustas pretensiones extranjeras que ha intentado humillarla el destinatario lo recibió en 1850 y tal fue el afecto que le tuvo que lo llevó consigo mismo a Inglaterra conservándolo hasta el momento de su muerte luego del fallecimiento del General Rosas el sable queda en poder de Máximo Terrero y es la familia de este quien lo donó a la Nación Argentina el 4 de marzo de 1897 siendo depositado ese mismo día en el Museo Histórico Nacional a partir del 21 de noviembre de 1967 el sable es entregado para su guardia y custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín heredero de su primer jefe y padre de la patria por decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 843 barra 2015 de fecha 18 de mayo se establece que el sable corvo del Libertador General José de San Martín sea trasladado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente quedando bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín seguidamente el sable del Libertador será retirado del templete y preparado para su posterior traslado al Museo Histórico Nacional no quise encimar el relato a Lourdes por la importancia de lo que el granadero estaba significando allí se retira la funda y el sable un acto por demás emotivo ya está toda la plana mayor del ejército allí lo están colocando en la caja donde va a ser trasladado un momento histórico, un momento muy importante de la réplica del sable del Libertador confeccionada por el orfebre argentino de renombre internacional Juan Carlos Bayarol quien tuvo a cargo la tarea de llevar adelante la copia fiel de dicho sable esta réplica ocupará el lugar del sable original recientemente retirado allí se va a colocar una réplica donde estaba el original ahí ya ha sido colocada queda aquí en el regimiento de granadero se acabó de esta réplica continuando con la ceremonia el sable será llevado para su emplazamiento en el vehículo que lo trasladará al Museo Histórico Nacional allí lo retinan allí lo retinan ahhh qué lindo que eso hace gracias 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 Voy a salir. El sable del libertador ya se encuentra instalado en el vehículo que lo trasladará. El señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército impartirá la orden al Jefe de Regimiento para que realice el traslado al Museo Histórico Nacional. Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, inicie la marcha montada hacia el Museo Histórico Nacional para trasladar el sable del libertador General Don José de San Martín para su exhibición en forma permanente quedando bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo. Voy a dar inicio a la marcha, mi general. Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, por cuartas a la izquierda, ¡marchen! ¡Gracias! 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 Recorrido que ya ha comenzado por las calles Luis María Campos, seguirá Paul Bullrich, Avenida Libertador, Avenida Leandro N. Alem, Rivadavia, Bolívar, Yrigoyen y Paseo Colón hasta llegar al Parque Lezama, Lourdes, para que la gente se acerque, porque estamos en vivo desde la TV Pública, pero si salen de sus casas, ustedes pueden ver y tener la experiencia en directo de este traslado, este día histórico, donde participamos nosotros de la mano de la TV Pública en el traslado de Sable Corvo de San Martín. Mirá, quien tiene la fortuna de estar viviéndolo allí, escuchando en vivo, es Ariel Lima. Ariel, 10 y 54, ya arrancó entonces formalmente el traslado. Se da por finalizada la ceremonia. ¿Ariel, los escuchás? Mientras esperamos a nuestro comparido. Muy bien, no sé si me están recibiendo ustedes. Ahora sí, ahora perfecto, Ariel. Ahora sí, bueno, teníamos una dificultad, sí, teníamos una dificultad de audio. Ahí está el General César Milani, dio la orden para que comience el traslado. Ya se están retirando los últimos efectivos de aquí de la avenida Capitán Bermúdez, interna de este regimiento de granaderos a caballo. El General Milani está saludando en este momento a toda la plana mayor del ejército. Hace lo propio también con algunos oficiales, el Ministro de Defensa. Está conversando, comenzó este traslado histórico luego de 48 años, desde el regimiento de granaderos a caballo hasta el Museo Histórico Nacional. Estamos viendo al Ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ahí estamos, ahí estamos viendo el saludo protocolar. Vamos a ver si quiere compartir con nosotros algunas impresiones, algunas palabras. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, un momento muy emotivo, muy importante, ¿no? Sí, la verdad que es una hermosa ceremonia, un hecho histórico importantísimo, digamos, por todo lo que significa el sable para la historia argentina, digamos, ¿no? Por su pertenencia a San Martín, porque San Martín se lo dio como legado a Juan Manuel de Rosas, porque estuvo siempre en el Museo Histórico Nacional y que después, bueno, por diferentes momentos se tomó la decisión de que estuviese acá en granaderos y ahora la Presidenta impulsó esta restitución al Museo Histórico Nacional, pero que sigue bajo la custodia del Regimiento Granaderos a Caballo. Así que me parece que es el lugar donde tiene que estar y también de alguna manera realzar todo lo que significó la historia de ese sable, digamos, ¿no? Porque lo acompañó a San Martín en su exilio, lo acompañó a Rosas en su exilio y después de la familia de Rosas es su hija específicamente la que decide donarlo a la Nación Argentina y a partir de ahí estuvo durante muchísimos años en el Museo Histórico Nacional hasta este hecho que sucedió en la década del 60, que motivó su traslado acá en el Regimiento. Y que fundamentalmente ahora el público va a poder disfrutar también, ¿no? Sí, esto es así, es el lugar donde tiene que estar el sable porque ahí está el sable del resto, la sala de los sables está en el Museo Histórico Nacional con el resto de los patiotras de nuestra Argentina, digamos, ¿no? Es el lugar natural, digamos, ¿no? Pero bueno, también va a ser la posibilidad de una hermosa ceremonia, ¿no? Que van a poder ver todos los argentinos y que pidieron su inicio acá y que va a finalizar dentro de tres horas cuando esta marcha llegue ya al Museo Histórico Nacional y que sea la Presidenta la que disponga y lo ponga en su lugar definitivo, ¿no? Te agradecemos mucho, Ministro. Buenos días. Bueno, el Ministro de Defensa Agustín Rossi amablemente se paró a conversar con las cámaras de la televisión pública aquí en el Regimiento de Granaderos a Caballo, Lourdes Pablo. Sí, Ariel, buenísimo escuchar esto y compartir. La verdad que es muy fuerte ver, es la espada de San Martín, ahora por Luis María Campos ya dejando el lugar en donde estuvo durante los últimos años y como decía el Ministro Rossi, vuelve al lugar al que pertenece, al que fue cedido y al que regresa después de 48 años. Perfecto. Más adelante vamos a volver con vos, Ariel, muchas gracias. Recordemos, Pablo, que vos mencionabas todo el trayecto, va a ser una parada especial en la Catedral Metropolitana donde están los restos de El Libertador y por supuesto allí también vamos a escuchar testimonios y todo lo que está sucediendo en la calle. Hablando del recorrido, mientras vemos la Cureña que traslada este sable, uno se imagina o yo intento imaginarme que la empuñadura de ese sable conectaba con la mano de San Martín, que además de militar era un político con una mirada emancipadora que tenía en su deseo y en su conciencia como hombre libre la posibilidad de que todo el continente sea liberado. De eso vamos a hablar en minutos, vamos a estar repasando la historia. Ya está en nuestros estudios Felipe Piña, también hablaremos con Tristan Bauer y hacemos, si les parece, un repaso por el recorrido para que ustedes desde casa puedan acercarse si tienen ganas con la familia. El recorrido que ha partido desde el barrio de Palermo y ya vamos con las calles, que hará este sable corvo con el regimiento de granaderos. 280 jinetes son Lourdes los que custodian. Imaginamos, si nosotros estamos emocionados, ellos que forman parte del regimiento de granaderos a caballo que San Martín ideó para liberar a nuestro continente. Definitivamente un día patrio, ahí vemos también a gente que se va acercando. Claro, celular en mano, cámara de fotos para registrar este momento y para recordar que también fueron parte de este desfile cívico-militar y del traslado en el momento en que va a volver al Museo Histórico Nacional. Recordemos que, como ven, es lento, van aprovechando ese traslado para que la gente pueda sumarse, pueda participar y no se pierda esto. Por eso calculó el ministro que a las 2 de la tarde hable la presidenta. Mezcla de historia, respeto, curiosidad. Repasemos entonces las calles por las que circula esta cureña que lleva al sable corvo de San Martín al histórico Museo Nacional. Ahí vamos, el recorrido entonces. Avenida del Libertador, como ustedes están viendo. Monumento a los caídos en Malvinas será una primera parada. Y como la historia se va ligando de un suceso a otro. Y donde la figura de San Martín, por supuesto, es más que emblemática. Seguirá su recorrido y, como bien decías, allí vemos que llegará hasta la Catedral Metropolitana, hasta finalmente llegar a la zona del Parque Lezama, donde se encuentra el Museo Histórico Nacional. Lourdes. 11 de la mañana, 3 minutos. Viva la Patria es la etiqueta que estamos proponiendo para un contacto directo con todos ustedes. Y que quienes están afuera puedan enviar su fotografía, su sentir de este momento que están viviendo. Quienes están a través de la televisión pública en todo el país también compartan cómo viven esta jornada. Y estamos en la Semana Patria, ¿no? Por los actos conmemorativos de este 25 de mayo. Y vamos a ver qué pasaba en ese 25 de mayo de 1810. Porque si bien estaba lejos, San Martín seguía muy de cerca todo lo que sucedía en Argentina y también en nuestra América Latina. Vamos a hacer un repaso también de dónde estaba San Martín, cuándo se fue a Europa, en qué momento empezó su formación y qué contactos hizo allá en Europa para decidir es momento de regresar a nuestras tierras y liberar nuestras patrias. Y la escala humana de aquel que conocimos como prócer desde nuestra más temprana edad, claro, nos aúna la idea de San Martín, padre de la patria. Después las interpretaciones, algunas interesadas, algunas interesadas en desviar o ocultar ese San Martín político que tenía entre sus más profundos deseos el encontrar a una América Latina emancipada, pero también unida. ¿Quiénes fueron sus enemigos? Porque los tuvo y por cierto fueron muy poderosos. Todo eso será parte de este programa especial que tiene como centro y protagonista la figura del padre de la patria, del general San Martín y el traslado que estamos viendo en vivo por la pantalla de la TV Pública del Sable Corvo hasta el Museo Histórico Nacional donde va a estar, entre otros, con estandartes y armas de Belgrano, de distintos próceres como Dorrego, hombres de la libertad más que próceres, ¿no? Me gusta también pensar qué pensaban, qué soñaban, cuáles eran las dificultades que tuvieron que atravesar para lograr lo que hoy ya conocemos que fue la emancipación del país y el continente. Sabés que hace unos días nada más, la Presidenta también, cuando hace referencia siempre a los libertadores, a los padres de nuestra patria, ella insiste en recordar si San Martín se hubiese puesto a pensar lo difícil, por ejemplo, de esa travesía de cruzar los Andes, bueno, le hubiesen dicho, no, eso es imposible, no lo hagas. Por eso también es bueno darle una dimensión y un contexto, ¿no? Del momento, traerlo a la actualidad, qué significa San Martín, qué relación tiene con la América Latina que estamos viviendo por estos años. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar en esta transmisión especial, Patria, en este domingo, y por supuesto, vamos a estar en vivo, no se despegue de la televisión pública. Pablo, ¿te parece dar la bienvenida a nuestros primeros invitados? Un gustazo, eh, recibimos a Tristan Bauer, director de esta casa. Tristan, imagino también la emoción, y a Felipe Piña, que es historiador y que su último libro, Felipe, la voz del gran jefe, se mete. Me imagino yo, sobre todo, hablar de esas cosas que tanto no querían que nos cuenten en la escuela, al menos en una época, hoy cambia eso, ¿no? Hay quienes se escandalizan porque los chicos conozcan la historia de ese San Martín que permaneció oculto. ¿Qué es lo que se quiso ocultar? ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad que es una emoción enorme, sinceramente, muy emocionante ver a la gente en la calle tan distinto que cuando llegó el Sable, porque el Sable llegó en 1897 y no había nadie, ¿no? Porque gobernaban los liberales, que no lo querían mucho a San Martín, y la misma prensa de la época habla de la soledad, de esa llegada del Sable, ¿no? Y fíjate qué lindo que hay tanta gente en la calle acompañando este momento, ¿no? ¿O te referís a la soledad que no fue recibido por...? Estaba Uriburo en el momento, José Baristuriburo, un presidente anodino que no dejó nada para el país, más que negociado, digamos. Y bueno, integrante de aquel núcleo liberal que no quería mucho a San Martín, justamente por esto que vos me estás preguntando de qué cosas no había que enseñar de San Martín. No había que enseñar que San Martín fue un extraordinario gobernante, ¿no? Tanto en Cuyo como, por ejemplo, en Perú. El hombre que instala el concepto de salud pública ante nosotros, el hecho de que la gente tiene derechos a percibir del Estado lo que paga por sus impuestos, ¿no? San Martín político. San Martín político, el tipo preocupado por la educación pública, el hombre elector de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, bueno, un hombre... Era un peligro para la época, ¿no? Es peligro, para ahora también. Bueno, para ahora, para muchos también. Para mucha gente también eso está peligroso, ¿no? Entonces, y bueno, durante mucho tiempo no fue el prócer, el padre de la patria, porque aparecía Rivadavia como el más importante, ¿no? Claro. Felipe, también le damos la bienvenida a Tristan Bago, era un placer que nos acompañe. Director, responsable de Radio y Televisión Argentina, pero también uno de los impulsores de un proyecto que no solamente generó expectativa acá en Argentina. Si no, en toda América Latina hablamos de revolución que se hizo el preestreno incluso antes del lanzamiento para el Bicentenario. Tristan, ¿qué se siente hoy? Sí, lo mismo que dice Felipe, ¿no? Una gran emoción. Muy feliz de que la televisión pública esté una vez más presente con todo esto. Yo creo que hay objetos que de repente se transforman en símbolos, ¿no? Cuando vos ves ese sable comprado por el general allá en Londres en 1811, ¿cuál es el significado de ese sable? Que, primero, las características, ¿no? Un sable austero, austero como era su dueño. Vos ves varios sables que realizaban los generales, los distintos militares, en esos tiempos, los vas a ver muchos engalanados, con grandes arabescos, incluso con algunas perlas algunas. El sable que nos deja San Martín, el sable que él elige para luchar, es un sable, es un arma muy eficiente para esos tiempos, para esos combates, pero también es reflejo de esa personalidad, esa personalidad de austeridad, ¿no? Y de repente, cuando uno ve toda esa historia, ese legado al brigadier general Juan Manuel de Rosas por defender nuestra soberanía, lo que ocurre también en tiempos de la resistencia peronista, cuando el sable se lo quieren entregar al general Perón, ¿no? En tiempos de dictaduras, en tiempos de peronismo proscripto. Y ahora, esto de un recorrido con el pueblo acompañando al sable, y que vuelva para ser custodiado por los granaderos, pero para ser mostrado en ese lugar hermoso, donde está, entre otras cosas, su daguerrotipo, ahí en el Museo Histórico Nacional, ¿no? Yo primero quería felicitarte, Felipe, por tu magnífico libro y toda la tarea que haces por nuestra historia. Yo defiendo a estos historiadores que se sumergen en nuestra memoria, pero siempre mirando en construcción de patria, ¿no? Está la escala humana de ese San Martín, Felipe, Tristán, que imagino que no es que por una suerte de arte, de magia o gracia divina logra emprender esos imposibles que él decide emprender. ¿Qué cambió en ustedes y qué creen que cambió para el país de tomar contacto con ese hombre, con San Martín? Bueno, a mí es una presencia muy grata de hace muchísimos años. Para un historiador, San Martín es una presencia necesaria. Pero con este libro, que me metí mucho más en su vida, encontré un hombre pleno, interesantísimo, un gran empático, un hombre muy preocupado por los otros, ¿no? Un ser humano extraordinario, ¿no? De una gran emotividad, muy atento a lo que le pasa a los demás, a los más desvalidos, a la hora que usaba siempre. Un gran lector del Quijote, por ejemplo. Que Quijote es todo un símbolo, es un libro rebelde, ¿no? Es un libro que Cervantes lo escribe contra la Inquisición, contra el poder. Y él usa términos cervantinos para su gobierno de Mendoza cuando habla de la ínsula acuyana. Está hablando de la ínsula barataria de Sancho, ¿no? Sancho, un hombre del pueblo que gobierna, como él se siente, ¿no? Así que un tipo genial, muy inteligente, con mucha ironía, un gran gobernante, un estratega como no tuvo América, como reconoce Bolívar, quizá el hombre más preparado militarmente que tuvo América, que hizo una hazaña que no tiene parangón porque no hay con qué compararla. El cruce de los Alpes por Napoleón no tiene nada que ver con el cruce de los Andes. Los Alpes era zona poblada con gran logística, con caminos por donde pasaban carretas enteras. Acá tenemos estos senderos de 50 centímetros de ancho, la puna, alturas de 5.600, 7.000 metros, casi 7.000 metros, cuatro cordilleras que atravesar. Convencer a un pueblo de que hay que hacer eso, ¿no? Porque tampoco es decir, vamos por los Andes, la gente, bueno, vamos. Fueron tres años de tarea de inteligencia, de contrainteligencia, de preparación de la guerra de Zapa, que fue estos antecedentes de la guerra moderna, ¿no? De enloquecer al enemigo contra información. Y todo eso hizo San Martín, ¿no? Además de tener esta idea de la patria grande, tan importante. ¿Cuántas cosas, no? Cuando te dice Felipe... Nos da para hoy diversos temas. El año pasado conmemorábamos el 200 aniversario de la gobernación de Cuyo. Cuando uno estudia la gobernación de Cuyo, la tarea que hizo este hombre como organizador, ¿no? Como organizador de un pueblo, cómo se empiezan a forjar ahí las primeras armas, la industria, cómo organiza, cómo logra convencer para el cruce de los Andes armar un verdadero ejército popular, pero al mismo tiempo que sea un ejército eficiente. La verdad que es un ser extraordinario. Y cuando hablamos de... Me meto ya de lleno, ¿no? Hablamos del cruce incluso de los Andes, ¿no? Que es tal vez el recuerdo más claro que se tiene en el resto de América Latina cuando hablamos de San Martín. En un momento de revolución no todos estaban contentos. Hay sectores de resistencia porque hay mucho poder en juego, hay mucho que se pierde, mucho beneficio en pocas manos. ¿Qué relación tiene con la Argentina de estos años? Y bueno, esa resistencia de Buenos Aires, ¿no? Que también describe Felipe en su libro y que se da a lo largo de toda nuestra historia. El otro día andaba visitando una de nuestras radios en La Quiaca y pasaba por un pueblo que se llama Puesto del Marqués. Cuando pasamos justo se estaba haciendo una conmemoración. Se conmemoraba el 200 años de una batalla fundamental, de otro grande, de otro genio y que fue fundamental para que San Martín pueda hacer su epopeya de cruzar los Andes. Me refiero a Güemes protegiendo todo lo que era el Alto Perú, ¿no? Y todos los ataques de los maturrangos, como decía San Martín del Alto Perú. Y llegamos a ese pueblo y había una celebración donde se destacaba ese combate que había mantenido y que había defendido Güemes. Y hablaba un tataranieto, un bisnieto. Y el hombre decía, se llamaba igual que nuestro héroe, ¿no? Martín y Miguel de Güemes. Decía, miren qué paradoja que acá la escuela se llama Bartolomé Mitre. La escuela que niega a Güemes, que ha negado todas estas luchas emancipadoras, en este pueblo que hoy estamos conmemorando se llama Mitre. Esos enfrentamientos con Buenos Aires, esa desvaloración de tantos y tantos guerreros que fueron fundamentales, porque, bueno, nosotros sabemos, la batalla de San Lorenzo, el combate de San Lorenzo ha sido fundamental. Pero Güemes desarrolló 90 combates en aquellos tiempos, ¿no? De manera que sí, los enfrentamientos estuvieron como siguen estando. Buenos Aires ha sido siempre, ha tenido siempre una línea absolutamente opuesta a estos libertadores que pensaban en esa idea de patria grande, justamente, como dice Felipe. Hay que recordar que en 1815 gobierna Alvear, Buenos Aires. Enemigo de San Martín. Hace un golpe de estado en Mendoza, ¿no? Intenta derrocarlo a San Martín y San Martín, con mucha habilidad política, revierte las situaciones y termina siendo plebiscitado como uno de los pocos gobernadores populares de la Argentina. Ahora no lo puede creer. Güemes 1, digo, perdón. Güemes 1, Candioti, Santa Fe, Artiguista y San Martín. Son los tres gobernantes realmente legítimos que tiene el país en 1815 después de este intento, incluso de asesinarlo. Porque yo publico en el libro un documento muy interesante de San Martín donde cuenta cómo Alvear planea asesinarlo en 1815, ¿no? Este hombre que tiene tantas avenidas, homenajes, estatuas. Carlos María de Alvear, ¿no? A ver, estamos en vivo, recordemos, ¿no? Lo que estamos viendo es el traslado que ya comenzó a las 10.54 exactamente, ¿no? Cuando partió rumbo al Museo Histórico Nacional. El recorrido ya lo vimos, va a demorar casi unas tres horas. Pero, a ver, volvamos a lo que estamos viendo. El sal en sí mismo se los daba a San Martín en mano a sus granaderos. Al principio no había tantos, no había una homogeneidad en el instrumento de guerra. Luego se pudo conseguir andelatón al comienzo. Hablanos de las consideraciones, Felipe, que hacía San Martín en relación a este arma. Le decía, cuando vayamos a la primera carga podrán partirle la cabeza a los godos. Como si fueran zapallo y sandía. De hecho, practicaban con zapallo y sandía acá en el cuartel de retiro de Granaderos. Hay una fábrica en Carolla, una primera fábrica militar, y otra que funda en Belgrano, en Tucumán. Y San Martín, en la Ciudadela, de sables que van a ser bastante eficientes dentro de las posibilidades que teníamos en aquel momento. Éramos bastante pobres y nadie nos ayudaba a hacer estas cosas, ¿no? Y, efectivamente, era un sable, como ven decía Tristan también, y decías vos recién, de combate, muy eficiente, entre balazo y balazo había que usar armas cortas. Y esto era fundamental para salvar tu vida y para atacar, ¿no? Básicamente era un sable de golpe. Se usaba el contrafilo para golpear y luego así lastimar, que podía ser el de huello, ¿no? Pero un sable que golpeaba muy fuerte. Y ahora tenía un gran balance, ¿no? Gran balance. Una punta más ancha, una empuñadura fina. Exacto. Y se usaba... Era un arma muy eficiente, altamente eficiente, que había que usarla con mucho coraje, y que habla de que los jefes iban a la vanguardia, ¿no? O sea, no estaban atrás, sino que iban adelante. Claro. Y esta arma es un arma, bueno, que la va acompañada San Martín durante toda su vida, que tiene una historia altamente interesante, apasionante. Es un thriller, digamos, todo lo que va pasando con el arma, ¿no? Yo me quedé con ganas también, y vamos a seguir hablando, por supuesto, del objeto del que estamos hablando, el traslado en vivo de los enemigos, de por qué a Rosas, por qué el legado a Rosas, y por qué la resistencia peronista en los 60, para llamar atención al respecto de la proscripción del peronismo, va por el sable corvo. Pero, Lourdes, hablemos al respecto de la restauración de este sable que estamos viendo su traslado. Tenemos testimonios, datos que acompañan esta transmisión especial. Recordemos, mientras vemos el traslado atrás nuestro, en vivo para toda la República Argentina, vamos a compartir los testimonios, Pablo. Ahí está, Lourfebre Pajarol nos cuenta de su trabajo. Es un sable especialísimo que, en su época, en la época que San Martín lo compró en un anticuario en Londres, era el arma predilecta de los grandes generales de la historia de esa época. Es un sable de origen árabe, o hindú, dicen otros, se llama Sanchir, tiene el acero que se ha utilizado, es un acero wok, que tiene 4% de carbono, lo que lo hace especialísimo, por la dureza, por el filo, porque es indestructible. Reproducción es lo que se hace todos los años, cuando ahí ascienden a los generales, y se le da como recuerdo, como testimonio, una copia del sable del general San Martín, pero es una cosa muy simple, copiado así con un molde por repetición. Esto no, un calco es haber reproducido milímetro a milímetro toda la empuñadura y el sable, sin reproducir la hoja con esa calidad de acero, donde están impresos el paso del tiempo, el desgaste, los golpes. Uno de los capitanes que me estuvo asesorando mientras hacíamos esto, él me decía que había unas marcas ahí, que según los historiadores, es de cuando él cayó en San Lorenzo, cuando se le cayó su caballo. Entonces todo eso se reproduce milímetro a milímetro. Va a tener un baño de oro similar al que tuvo el sable en su momento, el original y vamos a desgastarlo para que el que lo vea es como si estuviese viendo el original, que va a quedar ahora definitivamente en el Museo Histórico Nacional. Haciendo la reproducción, el calco, yo empiezo a soñar con la batalla de San Martín, con los cuadros, con las películas que uno ha visto y de repente me siento, pues yo he tomado el sable de la empuñadura y sentí esa sensación que habrá sentido San Martín cuando en cualquiera de las batallas donde él combatió, este... bueno, fue la vivencia de él y yo hoy lo tengo acá en mi taller, lo hemos compartido con todos los chicos, con la misma emoción. Tengo un cuadro muy grande de San Martín que está a caballo, es una obra que hizo papá en el año 1949 y en algún momento me arrimé con el sable para ver, para comparar el que figura ahí en la pintura y con la cordillera de los Andes que se ve con toda la tropa, bueno, medio como que uno empieza a perder la noción de la realidad y se mezcla la realidad con el sueño. Es una manera de honrar a la pieza y hacer posible que la gente lo vea porque este sable no lo puede ver todo el mundo y mucho menos tocarlo, el original. Ahora a partir de la réplica esta del calco tal vez la gente lo pueda llegar a tocar, que por ese motivo se hacen los calcos en los grandes museos, por ejemplo en Florencia tenés dentro del palacio el David de Miguel Ángel y afuera tenés la réplica que es idéntica, es un calco hecho de... Es importante que intervengan los cinco sentidos, verlo, es toda una historia, pero cuando vos lo podés tocar, cuando vos sentís el ruido que hace la hoja tocando metal con metal, eso le agrega algo que es inexplicable. Bueno, ahí lo veíamos y Felipe Piña, historiador, escritor, quiero que me ayude a describir anchos en la punta, ¿no? como es este sable corvo, suavemente templados, de empuñadura delgada y montados con adorable equilibrio. Claro, equilibrio para que cumpla su función, para que sea un sable no muy pesado, pero a la vez muy contundente, ¿no? Con un acero muy fuerte, es un sable persa, se supone que hecho en dos partes, la parte propiamente del arma, digamos, del metal, puede tener cien años más que la empuñadura, o sea que podría ser del siglo XVIII, digamos, y él lo compra en el XI, así que es un arma muy interesante, desde el punto de vista del arma en sí, del objeto en sí, es muy interesante. Es un sable típico sable persa, ¿no? Que Saba, y que Napoleón impone, luego de su campaña a Egipto, impone como moda, digamos, aparte muy vistoso, es un sable de mando que da como orden, ¿no? como una sensación de orden en las vanguardias, y a partir de entonces, todos los ejércitos del mundo empiezan a usar el sable de coro. Ahora, la voz de mando y ese plano, ¿no? Imagino a Tristán buscando durante la película, allá en Marreal, en la provincia de San Juan. A mí me impresiona siempre el momento previo al combate de San Lorenzo. La arenga, ¿no? Y más que la arenga, la cosa íntima, la cosa personal. Cuando él está en el combate de San Lorenzo, está escondida, todos los granaderos tienen escondido detrás del convento, ¿no? Y hay un instante en que el general tiene que mandar la carga, y que tiene que ser el momento preciso cuando los españoles acaban de terminar de desembarcar, cuando van avanzando y en el momento justo. Ese momento de decisión de San Martín, ¿no? Ese momento de tensión, de precisar el instante, y después lo que hizo él, salir él al frente. Claro. Tanto salir él al frente de sus soldados, que recibe las primeras descargas, que cae su caballo, y bueno, la historia que todos conocemos de... De un combate de apenas 15 minutos, ¿no? Un combate tremendo. Y la relevancia que tuvo para la historia, ¿no? Y el impacto simbólico y político. Un movimiento político, porque se está haciendo en un movimiento político fundamental, que es la reunión de la Asamblea del 13, que va a elegir una especie de presidente, un director supremo. Y él, a partir de ahí, es un tipo completamente expectable políticamente, lo cual a los enemigos empieza a incomodarlo, y por eso lo mandan al norte, ¿no? O sea que San Lorenzo es una realidad político-militar, ¿no? De donde San Martín empieza a existir políticamente también. Felipe, Tristán, nos invitamos a ustedes en casa a continuar con este traslado. Hablamos de la historia y la vivimos sobre todo, Lourdes. Estamos también en la calle acompañando el recorrido y en uno de los puntos, nada menor, el Instituto San Martiniano. Allí está Martín Jauregui con nosotros y también con un invitado especial. ¿Cómo estás, Martín? Adelante. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Y un día para todos histórico donde realmente vivimos este paso, este traslado histórico, esta recuperación histórica o restitución histórica del sable corvo de San Martín. También una imagen, como bien escuchaba Felipe y a todos los que están allí en el piso, forma parte de esta imagen que de alguna manera todos tenemos en nuestro corazón desde que empezamos a entender cuáles son los caminos de la patria. Estamos en la puerta del Instituto Nacional San Martiniano. Vamos a estar aquí en un rato nomás. Vamos a hablar con Eduardo García Caffi. Las personas que habitan esta casa, esta réplica de Boulogne-sur-Mer, donde el general pasó sus últimos días allá en Francia, es albergar de alguna forma y tener el espíritu del fuego del general San Martín aquí en Buenos Aires, en el corazón de la ciudad. Vamos a estar acá charlando con él en un instante y también esperando el paso del sable corvo por esta avenida Libertador. Sin dudas lleva el nombre de él, es de alguna forma el homenaje permanente que tiene la ciudad de Buenos Aires hacia el general San Martín. Y también llegando a cada uno de los rincones de la patria con nuestra televisión pública mostrando este momento en donde vuelve el sable corvo al Museo Histórico Nacional de donde estuvo tanto tiempo y donde tanto tiempo estuvo para que la gente, para que el pueblo lo pueda ver y de alguna forma tomar este símbolo máximo del máximo héroe de nuestra patria, José de San Martín. Aquí estamos, cuando ustedes quieren volvemos en un ratito nomás, como dije, charlando con García Caffi, algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, una réplica inclusive que existe aquí dentro y esta réplica que está aquí, que durante mucho tiempo, digo, los colegios vienen hasta este lugar, los niños a visitar y de alguna forma se llevan esa imagen de ese sable corvo. Hoy el original, el sable corvo de San Martín, llega desde el regimiento hasta el Museo Histórico Nacional. Cuando ustedes quieran volvemos, aquí estamos en la esquina de Castilla y Libertador en plena ciudad de Buenos Aires. Gracias Martín. Y mira, mientras tanto vemos la gente que aprovecha, en este día algo nublado estaba temprano, estaba fresco, mucho más fresco que esta primavera que nos regaló en pleno otoño, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, pero no llueve. Entonces es fantástico. Quienes están cerca de ese recorrido aprovechan para sacarse la foto. Y por qué el rescate se da de nuestros próceres, de nuestros libertadores, no en Argentina sino en América Latina en estos últimos años. Felipe Piña, ¿qué cambió? Digo, veamos dos mil para acá. Dos cositas que quería decir. La réplica es de la casa de Brie, de Granbur, no de Bolón Surmer. Es la casa de campo de San Martín. Una casa muy bonita que hoy es un convento, un convento de la solitud, porque cuando él muere, un poco antes de morir lo venden, y el comprador lo dona a una orden religiosa. Y hoy es un convento que está lleno de placas y unas monjas muy amables con las que estuve hace poquito tomando un chocolate con masitas y recorriendo ese lugar que a uno le emociona absolutamente. Es un pueblito que se llama Brie y la casa se llama Granbur. Y la otra cosa interesante para acotar antes de contestarte es que esa avenida Libertador, que se llama Libertador desde 1950, en la época de Perón, antes se llamaba Alvear. Fíjate. Los signos de la historia. Y yo creo que este rescate tiene que ver con un momento histórico, con un momento donde América Latina se mira a sí misma, que pierde el prurito de estar siempre mirando para Europa y entender que tiene mucho para enseñar, no solo para aprender. América Latina es un continente autosuficiente, no solo económicamente, sino en cuanto a su pensamiento, su historia, su filosofía, su capacidad de pensar. Y esto hace que revaloricemos también el pasado, ¿no? De gente extraordinaria como Bolívar, como San Martín, como Sucre, como tanta gente importante. El pasado que imprime en nuestro presente. Ya vendrá el momento de que hablemos del porqué y el sentido con el que San Martín le escribe en su testamento a quienes tengan que entregarle este sable que hoy estamos viendo trasladado hasta el Museo Histórico Nacional a Rosas. ¿Por qué Rosas y por qué la resistencia a Rosas? Tristán, trajiste un material especial para compartir con todos nosotros. Contanos. Sí, lo podemos mirar. Son cinco minutos que cuentan un poco, que sintetizan un poco la historia de este sable. Si querés, lo vemos y lo comentamos. Y lo analizamos después. A ver. Protagonista de nuestra mayor gesta emancipadora. Símbolo de libertad e independencia. Lideró las valerosas cargas de nuestros granaderos y selló las mayores victorias del ejército libertador. Tras el fallecimiento de su dueño, fue heredado y donado. Fue protagonista de los años de resistencia. El sable corvo de San Martín tiene una larga historia. Unos meses antes de partir hacia América, José de San Martín compra su legendario sable en una tienda de Londres. Por su gran experiencia militar, sabe que es el arma más eficaz para la lucha que se avecina. Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, el sable tiene su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. Y acompaña a San Martín en la hazaña de cruzar los Andes y liberar a medio continente. Luego de esta gesta heroica, se reencuentra con su dueño en el exilio francés. Tras la muerte del libertador, su destino está marcado. En la tercera cláusula de su testamento, San Martín escribe. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sud le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Rosas muere en Inglaterra en 1877 y el sable es conservado por sus herederos, Manuelita Rosas y su marido, Máximo Terrero, hasta que a fines del siglo XIX acuerdan donarlo al Museo Histórico Nacional. Máximo Terrero, En 1955 se instaura una dictadura que desprecia la voluntad popular y defiende poco o nada la soberanía. Con el peronismo proscripto, los sucesivos gobiernos lejos están de los ideales sanmartinianos. Sin elecciones libres, cualquier intento democrático está destinado al fracaso. Y el sable queda archivado en una vitrina hasta que en el año 1963 un grupo de jóvenes de la resistencia peronista diseña un audazo operativo. Los militantes ingresan al museo y se lo llevan envuelto en un poncho. En un comunicado manifiestan. Desde hoy, el sable de San Lorenzo y Maipú quedará custodiado por la juventud argentina, representada por la juventud peronista. El pueblo argentino no debe albergar ninguna preocupación. El corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestras madres. Es arrebatado por el ejército y, en 1965, vuelto a ser recuperado por la juventud. Planean entregárselo a Juan Domingo Perón en su exilio madrileño. Pero esa entrega nunca se completó. Recuperado una vez más por el ejército, un decreto del dictador Juan Carlos Zonganía le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y ordena el traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, donde permanece hasta estos días. El sable del libertador no tiene los lujos de oro brillantes que acostumbran tener las espadas de los altos jefes de la época. Es un arma de líneas severas, austero, que se caracteriza por su sencillez. Un fiel reflejo de la personalidad de su dueño. Por decisión de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es trasladado al Museo Histórico Nacional, el lugar que resguarda los tesoros de nuestro pasado. En este espacio, destino de su donación original, quedará en exhibición permanente bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo para que todos y todas puedan conocer el célebre sable corvo de José de San Martín. La espada que liberó a medio continente. Un vivo realizado para este programa especial que cuenta el traslado del sable corvo de San Martín. Y nosotros compartimos esta experiencia a la voz de Alejandro Aguada, que es fantástica a la hora de relatar. Vamos a estar llegando y vemos las imágenes, si les parece, acompañando la cureña que lleva el sable corvo de San Martín desde el Regimiento de Granaderos en Palermo, ya llegando al Museo Histórico, al Museo San Martignano en este caso, a la casa del Instituto San Martignano, donde en minutos estaremos en contacto con nuestro compañero Martín Jauregui y García Caffi para dialogar desde la mirada del Instituto San Martignano y la importancia de lo que estamos compartiendo el día de hoy por la TV pública. Eso va a ser en minutos nada más. Está llegando entonces ese grupo, esa caravana de esos granaderos que están llevando y el material que nos trajo Tristán Bauer decía, bueno, va a ser retirado del regimiento. Eso pasó a las 10.54 exactos de este domingo 24. Y lo pudimos ver por la televisión pública para todo el país. Y si no por dónde, Tristán, si no por la televisión pública, créame que no lo iba a encontrar en ningún otro lado. Durante la historia a San Martín siempre se lo utilizó, digamos, no sé, tratando de no profundizar mucho, ¿no? Porque tal vez si hablamos en términos genéricos a San Martín le puede caer bien a todo el mundo. Pero cuando empezamos a entender un poquito más a escarbar, ¿con qué San Martín nos encontramos? Bueno, para mí con un ser humano realmente extraordinario y con una coherencia en toda su vida asombrosa. Por eso lo tenemos como modelo de hombre, ¿no? Los latinoamericanos. Vos preguntabas antes dos cosas. Primero, lo de la película fue muy lindo hacerla. Sobre todo como en los distintos lugares donde filmamos la gente se comprometía, participaba con un amor extraordinario. Por ahí veo que acaba de llevar el director de la película. Yo después me voy a ir para el museo, así que te va a comentar más él de toda la experiencia que fue fascinante, ¿no? Y después lo que despiertan figuras como San Martín. ¿Por qué se transforman en modelos? ¿Por qué recién Felipe hablaba de Bolívar o hablaba del Mariscal Sucre que murió tan joven, no? Sí, muy jovencito. Tenía Ayacucho, creo que tenía 35 años, ¿no? José Martí, hombres que se transforman en gigantes por lo que fueron en su vida. Y después cómo se resignifican a lo largo de la historia. Cómo de repente en estos momentos donde tuvimos la suerte de aquel abrazo entre Chávez, Lula y Néstor que empezamos a ver América Latina desde otra perspectiva, que empezamos a ver de nuevo aquella historia que nos contaban aquellos hombres, aquella voluntad de una patria latinoamericana unida, de una patria grande. Lo que significó, y también este canal fue protagonista de eso, la conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo, hacerlo desde una perspectiva de fiesta popular y no como había sido el centenario, esta decisión de Cristina de llevar el sable y ponerlo de nuevo en aquel lugar donde Manuelita lo lega, donde Manuelita lo deja para que pueda ser visto por todos nuestros habitantes, por todo nuestro pueblo. Qué sentido tiene esto, ¿no? Abordar la historia como la estamos abordando desde los medios hoy, desde la radio, Felipe tiene un programa, Pacho, Canal Encuentro con toda su producción histórica, de no darle la espalda a la historia, sino mirarla y mirarla para construir futuro. Todo esto me parece que es importante. Cristina, la recta histórica nos trae hasta el siglo XX, pero primero remarco que en el Testamento de San Martín escribe el sable será entregado al general don Juan Manuel de Rosas por la firmeza con la que ha sostenido el honor de la patria contra las pretensiones de las potencias extranjeras con la idea de obligar y humillar a la patria. Y Rosas o los descendientes de Rosas, también resistido por algún sector de la historia, decide que vaya al Museo Histórico Nacional. Y luego, durante la proscripción del peronismo, también hay allí un cuento, una parte importante, ¿no?, que va al símbolo. Bueno, primero con Rosas, lo que hay que aclarar, muchas veces se piensa y se ha escrito que, y después Felipe va a profundizar mucho mejor que yo, ¿no?, que es por el motivo por el cual Rosas le da el sable es por Vuelta de Obligado. Esto no es así porque el Testamento es un año antes, de 1844, cuando el combate de la Vuelta de Obligado es del 45, es decir, que hay otra visión mucho más profunda de San Martín y no es por un hecho en particular. No es por una victoria militar, sino por... Es sobre todo por el bloqueo francés, ¿no?, el bloqueo francés que también resuelve Rosas. Exactamente. Y después lo que decís vos, efectivamente, como veíamos recién en el video, acá el año 55 significa una irrupción de un proceso democrático, un proceso democrático transformador como fue el peronismo. En el año 54 no nos olvidemos que hubo elecciones en Argentina para vicepresidente y el vicepresidente del peronismo gana por casi el 64% de los votos, no puedo decir que era un gobierno absolutamente constitucional y popular. Y bueno, desde ese momento significó toda una serie de irrupción del proceso democrático, de proscripción del peronismo. No existían las elecciones libres y por eso surgen distintas acciones. Una de las acciones que surgieron era esta, de tomar el sable por parte de la juventud peronista y decir, bueno, este sable, hasta que no devuelvan el cadáver de Eva Perón, que había sido secuestrado por la dictadura, y hasta que no vuelva la posibilidad libre de voto, se lo vamos a llevar al general Perón, que era el sable ahí en Maipú, donde lo iban a visitar. Y bueno, son las historias esas. Son dos episodios que vamos a volver sobre ellos en minutos, porque aprovechamos, fíjense, está llegando, esa es la imagen, está llegando al Instituto San Martiniano, uno de los puntos por donde va a hacer el recorrido. Y allí está Martín Jauregui, con una de las autoridades del Instituto. Martín, vamos con vos. Bien, y estamos en la puerta del Instituto Nacional San Martiniano, con Eduardo García Cáfiz, que es presidente del MIMU. Gracias, Eduardo, por estar acá en un día histórico. Al contrario, para mí es maravilloso poder compartir esta jornada histórica. Aprovecho para saludar allí a la mesa a Tristán, a Felipe, a los compañeros. Y sí, acompañando este traslado del sable del general San Martín, que es un símbolo de libertad de toda América Latina. Y este símbolo tiene que ver porque acompañó al general San Martín en toda la guerra de la independencia. Pero fundamentalmente, este sable fue el que él empuñó para dar la libertad. Y esa libertad tuvo unas características particulares. Los ejércitos de San Martín fueron de liberación y no de ocupación. Fue un hombre que también se preocupó por el destino de los pueblos. Y él decía que la ignorancia es la columna vertebral que sostiene al despotismo. Entonces, la importancia de San Martín para toda América es que él también llevaba unas pocas alforjas de objetos personales, pero sin embargo, iba con 11 baúles, con más de 800 libros, y fundaba bibliotecas en cada uno de los lugares que liberaba. Por eso bien decimos que es un libertador de los pueblos. San Martín quería que los pueblos puedan autodesterminar su futuro y allí en Perú crea la Convención Constituyente para que armen su forma de gobierno. Así que ha sido un hombre de características extraordinarias y bien hacemos hoy en rendir homenaje a este sable como símbolo de la libertad, como símbolo de la libertad de los pueblos y también de la instrucción de los pueblos. Porque la guerra era fundamental para lograr la independencia, pero la libertad se ganaba con la ilustración y los libros. De alguna forma el Instituto Nacional San Martíñano toma ese legado y es uno de los, digo yo, centros donde se puede uno nutrir no solamente de lo que el libertador ha dicho y ha leído y de alguna forma está plasmado en la letra, sino también en un montón de otras cosas. Abre sus puertas para conocer mucho más, no solamente San Martín, sino el mundo, el cosmo de San Martín. Absolutamente. El Instituto Nacional San Martíñano, que tiene 83 años de historia, estudia, investiga, divulga, difunde la vida y la obra del general San Martín. Tiene una academia compuesta por 27 académicos que nos dedicamos exclusivamente al estudio, por supuesto, la vida y la obra del padre de la patria, pero también a divulgarlo con muestras, presencias en los colegios y también las asociaciones culturales sanmartinianas, que entre nuestro país y el exterior hay 160. Hay un gran espíritu sanmartiniano en nuestro pueblo. Hay conciencia de que fue un hombre que nos legó la libertad, legó la libertad de América y que se preocupó, y no solo se preocupó que en sus propias palabras y actitudes lo reafirmó de no entrar en luchas intestinas. Él tuvo la libertad como bien supremo y se dedicó a ello tanto en nuestro país como en el exterior. Porque con mucha humildad discrepo con algunos colegas que llaman el ostracismo la etapa del exilio de San Martín en Europa, pero él se preocupó permanentemente, hizo lobby para que reconozcan la independencia, trabajó permanentemente con el bloqueo anglo-francés, y también se presentó ante el Ministro de Obras Públicas de Francia para trabajar allí y operar para que cesen con este bloque. Así que tuvo una vida muy activa San Martín en Europa. Y de alguna forma hoy estamos frente a un momento histórico, no solamente porque este sable es trasladado al Museo Histórico Nacional, sino porque va a tener un lugar especial y se inaugura una nueva etapa también, en un museo que es caro a nuestros afectos porque está toda nuestra vida, nuestra historia, como argentinos, como lugar fundacional, decimos, allí en Parque Lesama. Para vos, un hombre del Instituto y un hombre sanmartiniano, ese espacio nuevo que se va a generar y este traslado también es un hito, en la vida, en el corazón. Absolutamente. Vamos a tener la suerte que, así como vino en 1897, como se restituyó en el 63 y en el 65, nosotros vamos a poder decir que el 24 de mayo de 2015 estuvimos en esta jornada histórica cuando se restituye el sable, cuando está el templete y cuando esta pequeña arma de 97 centímetros de largo tuvo el inmenso tamaño y el inmenso poder como símbolo de darle la libertad a América. Esos cuadros en donde se lo ve a San Martín empuñándolo desde la conducción de un ejército también pueden ser la metáfora de la etapa que nos toca vivir, ¿no? Llevar adelante esta, bueno, tener esta posibilidad de llevar adelante la historia uno mismo. Gracias, Eduardo. Y seguimos acá, nosotros, en un ratito no más, acaba de pasar por Libertador, por la avenida Libertador General San Martín, La Cureña. Te agradezco muchísimo y, bueno, siempre a tu disposición y a la disposición de Argentina. Y esta casa está abierta, por supuesto, para todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes en estudio. Gracias, Martín. Claro que sí, el Instituto Nacional San Martiniano. Bueno, y Viva la Patria es la etiqueta, el hashtag, que también acompaña este desfile cívico-militar. Algunas de las menciones, el sable corvo de San Martín pasea por la avenida Libertador. ¿Qué les diría, don José, a muchos de los que viven por ahí? Dice alguno, Viva la Patria. Bueno, cada paso que se da, aunque parezca pequeño, es un salto y revalorización hacia el futuro. Gracias, Cristina Fernández de Kirchner. Dice Oscar Roba. Bueno, son muchos. Tristan Bauer está con nosotros, Felipe Piña. Pero Tristan tiene el honor de ir al Museo Histórico Nacional, donde va a permanecer. Te vas para allá. Me voy para allá. Gracias, Felipe. Gracias por estar en nuestra casa y gracias a ustedes. Y invitamos a todos a que acompañen el sable y yo ya me voy para el museo. Y la emoción, ¿no? De la gente en la calle, de las familias enteras, que además de estar viviéndolo por la televisión pública, se acercan a este lugar. Después vamos a repasar las calles que va a tomar y seguiremos hablando, no solamente del sable, sino de San Martín, a escala humana, de sus hazañas, progresas militares, pero también de sus dudas, sus miedos, qué pasaba en ese entonces. Nosotros lo despedimos a Tristan y le agradecemos una vez más. Felipe, vos te quedas. Vamos a sumar más historiadores para seguir charlando sobre San Martín. Este momento histórico. Hoy, de algún modo, Lourdes participando nosotros desde nuestro humilde lugar de esa historia. Un honor para nosotros. Recuerde, seguimos con toda la transmisión en vivo hasta que llegue allí al punto final con un acto que va a cerrar la Presidenta Cristina Fernández. Hacemos una pausa, es muy pequeña. Ya venimos. ¡Ya volvemos! Gracias por ver el video.